En materia de seguridad, hagamos algo más de diagnóstico, pero sobre todo pongamos el acento en las posibles soluciones. Yo le quisiera preguntar a David Saucedo, a quien le agradezco que esté con nosotros. David, buenas tardes. Antes que nada, gracias, consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública. Gracias por estar con nosotros. Te saludo, David. ¿Qué tal, Víctor? Quisimos saludarte a ti al auditorio. Muchísimas gracias. Entonces, David, el eterno conflicto entre autoridades y la pregunta, ¿existe una adecuada coordinación? ¿Se han hecho esfuerzos reales por crear un trabajo de equipo entre lo que es la federación, los estados y los municipios, por ende, que son quienes enfrentan estos altos índices de violencia? Te preguntaría como primera pregunta, claro, David. Adelante. Ha habido esfuerzos, Víctor, en distintos momentos, pero no se han sostenido. Las experiencias exitosas que tenemos en materia de colaboración entre los tres órdenes de gobierno para poder enfrentar el fenómeno delictivo son muy, muy contadas. Tenemos, más bien, una larga historia de fracasos en esta materia. El modelo policial que tenemos en México, lamentablemente, ha demostrado nuevamente su terrible ineficacia para poder enfrentar a los carteles de la droga. Tenemos, como todo el mundo sabe, un esquema policial copiado desde los Estados Unidos. Tenemos policías municipales que carecen de las capacidades institucionales, operativas, financieras, para poder enfrentar a cárteles de dimensiones nacionales. Los colores, el origen partidario de algunos de los gobernadores, en donde se dan los principales hechos de violencia, también impide una colaboración franca con el gobierno federal. Y el gobierno federal, a su vez, tiene que responder no solo a los intereses de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de los estados del país, en donde hay una violencia homicida, sino también a las presiones del gobierno de los Estados Unidos para orientar a los elementos de la Guardia Nacional hacia otros objetivos, como la contención de los flujos migratorios de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Es decir, tenemos un coctel en donde prácticamente hay, haciendo una referencia muy sucinta, tenemos una barca, pero tenemos muchas personas arriba de la barca remando en sentidos diferentes. Qué buena figura. Una barca con muchas personas arriba de ella, remando por diferentes partes. Y yo agregaría una barca con muchos hoyos por todos lados, pero entrando, esforzándonos por tratar de encontrar una solución, porque me diera la impresión, y la comparto contigo, David, de que hay mucho diagnóstico, hay muchos especialistas, hemos escuchado analistas, gente bien documentada, hemos sabido de experiencias en otras partes del mundo que han sido exitosas. Sin embargo, mi percepción, mi impresión es de que el gobierno no escucha esas voces, tiene su propia idea del problema, y evidentemente actúa en consecuencia, y pareciera ser que esto no está dando resultado. ¿Es correcta esta apreciación, David? Sí, definitivamente, Víctor, el gobierno federal ha puesto mucho el énfasis para combatir el fenómeno delictivo mediante la aplicación de programas sociales, para poder contener la afiliación de jóvenes hacia las organizaciones criminales. Sin embargo, los salarios que son muy competitivos, los que brindan las organizaciones de tienen organizado hacia los jóvenes, en todo caso, poder restaurar el tejido social es algo que no va a llevar un sexenio, va a llevar décadas. Además, las tareas de prevención, como todo mundo sabemos, son de largo aliento, y no vamos a poder tener resultados en lo inmediato. Nuevamente, recurriendo a analogías, todo esto que se está haciendo es algo así como una labor preventiva, pero ya tenemos muelas picadas, es decir, es correcto aplicar el cepillo y la pasta de dientes, pero ya tenemos que extirpar algunas muelas que están totalmente carcomidas por las caries. Entonces, creo que se tienen que empezar a tomar las decisiones. Entiendo que son situaciones de tipo político los que han impedido que se tomen las decisiones más importantes. Hago un recuento muy breve. Por ejemplo, para poder mejorar las capacidades institucionales de las distintas corporaciones, se tiene que incrementar el presupuesto en materia de seguridad. Pero la situación económica del país, la contención y el presupuesto federal que existe para combatir a la delincuencia, pues sigue siendo más o menos el mismo. No tenemos un plan Colombia, como en su momento hubo en América del Sur. Tenemos un plan Mérida que no tiene los fondos necesarios para poder abastecer a los elementos de la policía. Tenemos, por otro lado, un gobierno norteamericano que insiste en llevar a una estrategia de contención de cárteles que no va en sintonía con las necesidades internas del país. Por otro lado, tenemos una situación un poco esquizofrénica. En los Estados Unidos se sigue avanzando en la discusión y en la liberalización del consumo de algunas drogas, mientras en México, a pesar de que se aprobó, se autorizó ya un primer paso para la posesión y el consumo de marihuana, aún no se ha armonizado la legislación secundaria. Por lo cual, tenemos todavía brigadas de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, erradicando cultivos. Tenemos una situación muy compleja en materia de inseguridad y me parece que el sexenio ya está a la mitad y no va a haber el tiempo suficiente como para poder revertir estos números tan espeluznantes que vemos casi en todas las mañaneras. Permíteme una pregunta que puede ser provocativa o irreverente en este sentido. ¿Podemos, tenemos la capacidad institucional para enfrentar a la delincuencia o necesitamos ayuda del exterior, David? No, no contamos lamentablemente con los suficientes recursos para poder enfrentar a los cárteles. Yo desde hace tiempo he insistido mucho en la necesidad de que se recurra a un tipo de apoyo externo para que podamos enfrentar a las organizaciones criminales. En el pasado, la DEA ha tenido una colaboración muy intensa con agencias mexicanas. En efecto, hubo un conflicto entre la DEA y el gobierno federal mexicano a raíz de la detención del general Cienfuegos. Pero me parece que se tiene que nuevamente volver a este esquema de cooperación. Sin duda se trata de un esquema de combate a la delincuencia que pone en entredicho los conceptos de soberanía que se han esgrimido en muchas ocasiones como para impedir que vengan efectivos de los Estados Unidos a poder combatir el crimen organizado. Pero en los hechos ya se hace. Y me parece que el gobierno mexicano carece de los fondos como para poder enfrentar a los cárteles. O bueno, la opción es reducir el presupuesto en materia de educación, de seguridad, de atención a la población y orientarlo hacia el combate a los cárteles de la DEA. O la otra opción es tener una actitud de brazos caídos y ya no enfranjarnos en una batalla en contra de los cárteles porque hasta el momento son ellos los que tienen en sus manos la conducción de la guerra. Qué conclusión. David, te agradezco mucho estas reflexiones. David, te mando un saludo afectuoso. Gracias. Gracias, Víctor, que estás muy bien.